El Conde Amor Hay que empezar por las casas, hay que salvar vidas Y además nos vamos a topar con un personaje que tiene una gran suerte La primera vez que ellos se ven son chispas El día que se le cumple encontrar el amor de su vida es el día que empieza a irle muy mal No es bueno volar alto, hijo Mariana es una mujer mexicana, una mujer fuerte, pero dulce Cree y lucha por el amor, un amor que también está destinado a que le pasen muchas cosas No puedo casarme con alguien a quien no amo No creo que te vaya a gustar vivir en un convento Soy madrastra de Mariana Fui a entregar las ofrendas a las monjitas de las Mercedes como me lo pediste Es una mujer que solo le interesa la posición social Voy a ser la mujer más rica y poderosa de todo San Jacinto El ser centro de atención Y conforme la historia se va desarrollando Esta mujer con tal de seguir con el absoluto poder de todo Hace cosas inimaginables Doña Josefina, Marianita va a ser mi esposa, no tenga la menor duda Tengo puestos mis intereses en ella desde hace muchos años ¿Por qué eres así de lindo conmigo? Hasta que se vuelve un criminal con un rostro a veces encantador y a veces aterrador Porque él se entromete y me lleva a buscar una venganza Lo mandamos a prisión y la pasa pues muy mal y durante muchos años Alejandro viene muy lastimado de tantos años de encierro Quiere compensar las cosas, lo que le llama justicia Tiene muchos valores Alejandro Que pueden estar nublados por este deseo de vengarse Ricardo Sánchez poco a poco se va enterando del plan de Alejandro, de Don Joaquín Y bueno, entra del plan maestro que tiene Alejandro A vengarlo y a responder por lo que le hicieron Entonces ellos lo torturaron Estuvieron a punto de matarlo Cayetana y el conde Él la protege, él la ayuda La recoge de las calles Y ella se enamora de él Ella regresa con ese hombre empoderado Y ella es como un bastón para él Cuando se logra retratar un espacio y tiempo Que la gente sienta que los traslade Eso es divino Grandes actores, grandes figuras de la televisión ¿Qué más se puede pedir? Todos los personajes que juegan con él Lo van a ayudar a acabar de moldearse Para ser este hombre aspiracional He esperado toda una vida por este momento Los que una vez me hirieron Tendrán su castigo Por favor, ni la verdad La justicia acaba de comenzar Mi觀os La justicia acaba de comenzar Que tan ли a la vida por este momento La justicia acaba de comenzar Con una vez me hirieron La justicia acaba de comenzar Gracias.